Bien, el informe del periodista Alejandro González con la entrevista al concejal directo Esteban Hinojosa. Bueno, quien aparece directamente responsable de estos despidos y se ha mencionado durante toda esta jornada es el alcalde de San Antonio, Omar Vera, a quien ya tenemos nuestro estudio. ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido a Cable Noticias. Muchas gracias, Luis. Sabemos que estaba en una licenciatura del Instituto Comercial, pero se ha venido rápidamente para acá, ¿no? Efectivamente, ¿no es cierto? Una excelente licenciatura de jóvenes que egresan de su cuarto medio con su grado técnico nivel medio y que indudablemente todos esperamos que le vaya bien en la vida. Esteban Hinojosa menciona en el contacto con Alejandro González que hay una persecución política. ¿Hay una persecución política de su parte en contra del funcionario municipal, alcalde? A ver, es extraño, ¿no es cierto? La expresión del concejal, todos conocen mi historia y mi quehacer político y la conducción del municipio. Nunca jamás ha existido persecución política, ni ayer, ni hoy, ni será mañana. Dentro del municipio tenemos una diversidad de funcionarios de distintas tendencias políticas y en su quehacer. Lo único que nos preocupa es su rendimiento, su eficiencia y su compromiso con la gestión. Y en este aspecto, ¿cuántos funcionarios municipales ya han sido notificados que no van a continuar ejerciendo su labor? Partiendo de la base que cuando yo firman un contrato saben que tiene término el 31 de diciembre. A ver, efectivamente eso primero es lo que hay que aclarar. En términos claros y precisos, es extraño que se genere toda esta polémica cuando todos los años, a diciembre de cada año, se producen términos de contrato porque los honorarios son así. Sí, tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Y lo mismo ocurre respecto del personal a contrata. Tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces, por tanto, todos los funcionarios que están en esas condiciones saben perfectamente que al 31 de diciembre, ¿no es cierto?, se produce una desvinculación. Ahora, en lo particular, la notificación que se ha hecho a algunos funcionarios es producto de informes provenientes de las respectivas jefaturas y direcciones. Ellos son los que evalúan, reitero, los rendimientos y la eficiencia y el compromiso, ¿no es cierto?, con la gestión. El número, ¿no es cierto?, de personas que han sido notificados para desvincularlos, ¿no es cierto?, en el caso de los secretarios, de los concejales que terminan su periodo, ahora al 6 de diciembre próximo, y el resto de los funcionarios, ¿no es cierto?, de la desvinculación surta efecto al 31 de diciembre próximo, no antes. Y deben ser del orden de los 10, 15 funcionarios, no es más que eso, de distintas unidades. De un total de 300 funcionarios honorarios. Eso demuestra absolutamente que aquí no ha habido y no existirá nunca un tema de persecución política. Quiero entender un poco de estos 10, 15 funcionarios que ya han sido notificados de su desvinculación a contar, en algunos casos del 6 de diciembre, otros del 31 de diciembre, que odes exclusivamente a su desempeño, son los informes, los que a ellos justamente les ponen fin al contrato. Efectivamente, obedecen a temas de desempeño, funcionarios, de rendimiento, y también el cumplimiento de tareas. Es decir, fueron contratados para determinadas tareas que tienen un inicio y tienen un término. Y si se terminó la tarea, por favor, ¿cómo vamos a seguir con ellos dentro de la estructura municipal? Son temas específicos. Pero ¿pudiera ser probable que a lo mejor, como dice el concejal electo, Esteban Hinojosa, que gente que lo apoyó en su campaña, han sido algunos de los despedidos, que a lo mejor se hubiesen preocupado más de la campaña que es su trabajo? A ver, quiero hacer presente que dentro de los notificados de términos de contrato, hay personas que también apoyaron mi campaña. Eso demuestra claramente que aquí no hay persecución política. Es un tema de gestión y de tareas. No es otra cosa. Sí, más temprano algunas personas que justamente habían participado en su campaña lamentaban y mencionaban el hecho de que habían votado por usted y yo recibían esta suerte como de pago. Claro, sí, es un tema de cumplimiento de tareas. Eso no significa, ¿no es cierto?, que después cuando se reanuden las tareas, en marzo o en abril del próximo año, los podamos nuevamente considerar en un proceso de contratación. Pero enero o febrero, que no están vigentes estas tareas, creo que no tiene sentido el mantener una estructura de personal. Claro. ¿Van a haber más despidos en los próximos días? Al menos, ¿no es cierto?, no he tenido informes ni de direcciones ni de jefaturas respecto de esta situación. No obstante, siempre está presente la posibilidad, ¿no es cierto?, de desvincular personal. Por decir un ejemplo, en el caso de salud, eso es permanente. Todos los meses hay desvinculación de personas, como también hay contratación. Lo mismo ocurre en educación, porque, ¿no es cierto?, son contratos por tareas, por funciones, que reitero, tienen su fecha de inicio y tienen su fecha de término. Por lo que entendí en la entrevista, Esteban Hinojosa, ¿se van a reunir? Ustedes le habían solicitado una reunión a usted para el próximo lunes, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no es cierto?, los concejales de la ADC me han solicitado una reunión. Yo le he dicho que no tengo ningún inconveniente en conversar con ellos, pero también hay que comprender que los procesos administrativos, ¿no es cierto?, están bajo la responsabilidad del alcalde. Yo tengo la mejor disposición de abrir los espacios, de dialogar, de buscar puntos de encuentro. Esta temática fue conversada con la Asociación de Funcionarios Municipales, así que, por tanto, ellos están absolutamente al tanto de estos hechos. Perfecto, alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias.